¡Bienvenido Fredman Adonai Ruiz! ¿Cómo te va? ¡Mucho gusto! ¿Todo bien? ¡Bien, bien! Fredman Adonai, ¿cuál va a ser tu maletín? ¡El maletín número 9! ¡Nueve! ¡Maletín número 20! ¡Maletín 20! ¡Muchísima atención! Stephanie, usted sabe que cuando arrancamos con una cantidad chiquitita la algarabía es mayor y es un buen augurio de lo que va a pasar Por favor Pequeña, por favor Muéstrime ese maletín ¡7500! ¡11! ¿Cuál maletín? ¡11! ¿El 11? ¡11! ¡Maletín número 11, Daniel! ¡Maletín 11! ¡Wendy! Cualquier cantidad chiquitita y agarramos buen ánimo. Y aparte que la ronda viene bien, o sea que de pronto si la cantidad fuera pequeña sería ideal. Muéstrame ese maletín. Sí. Cuenta mil dólares. Fredman. Dime Daniel, manda decir el señor banquero que te sigue demostrando su interés por comprar ese maletín número nueve. Y que te ofrece la cantidad de dos mil quinientos dólares. Vamos a seguir jugando. Sí. Así que no hay trato. No hay trato. El maletín número veintitrés, Daniel. Veintitrés. Jamie. El centavo ya se fue. Un dólar sería ideal. Muéstrame ese maletín. Veinticinco mil dólares. Fredman. Sí, Daniel. Manda decir el señor banquero que te ofrece la cantidad de ochocientos dólares por comprar ese maletín número nueve. El riesgo es demasiado y el estar aquí, el estar precisamente aquí es tremendo. Nunca me lo imaginé. Y hay trato, Daniel. Hay trato. Por ochocientos dólares. Por la cantidad de ochocientos dólares. Fredman Adonai vendió un maletín que tenía... ¡Un dólar! ¡Un dólar! ¡Gracias!